Leo Messi Leo Messi nace en Rosario el 24 de junio de 1987. Juega como delantero en el Barcelona de la primera división de España, y en la selección de fútbol argentina, de la cual también es capitán. Actualmente es acreedor de tres balones de oro, y considerado por muchos como el mejor jugador del mundo. Sus habilidades y estilo de juego lo han comparado con Maradona, quien declaró al mismo Messi como su sucesor. Con la obtención del tercer balón de oro consecutivo, Messi logró alcanzar el récord de Michel Platini, y a su vez, la obtención del reconocimiento por tercera vez consecutiva como mejor jugador del mundo por la FIFA. Hito que igualaría a los alcanzados en el pasado y de manera alternada por Ronaldo y Zinedine Zidane. Messi ha batido diversos récords con el Barcelona. Es el máximo goleador de la historia del club, y el jugador extranjero con más partidos disputados. Muchos dicen que solo le falta llevar a Argentina a ganar un mundial para que se corone como el mejor jugador de la historia. Música 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 Música